Argentina tiene raza de campeón, tiene pasta de campeón, sabe sufrir los partidos y es dignísimo monarca de América. Habría que cambiar esa famosa frase de Gary Lineker por la de el fútbol es un deporte que juegan 11 contra 11 y siempre gana Argentina. Además, el cuarto título para España en la Eurocopa de Naciones le ganó Inglaterra. Gran final también. La estupenda actuación de Yamal y de Nico Williams. También vamos a platicar para Beneplácito de Daniel Alberto, el ruso Braylovski, del nuevo refuerzo de la América. El programa del día de hoy se lo llevan Claudia García y el ruso Braylovski. Pero te saludo primero, Vero González. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Ceci y justo quería felicitar a nuestros compañeros campeoncísimos, Rosito y Clau, que están con nosotros. Y ahorita ya platicamos de los detalles. Partidazos. Claudia García de Arce, felicidades, querida. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Estoy feliz, como siempre, de estar aquí con ustedes. Esto es una forma de ganar un título, lo que ha realizado España en el día de hoy. Lo de Argentina ha sido una pérdida de tiempo por parte de Scaloni, que esté al 97. No ha entrado al terreno de juego Lautaro, que ha sido su hombre gol. Scaloni, gracias por la pérdida de tiempo. ¡Qué percha, qué pinta! Enhorabuena, campeón. Felicidades, ruso. ¿Cómo te va, querido? Bien, bien. Un saludo. Un saludo para todos ustedes. Felicidades también para Claudia. Nada que objetar. Digo, otra vez, ¿no? Doble. Sí, normal. O sea, no hay mucho para hablar. Enorme, enorme técnico tiene Argentina. Sabe cuándo manejar los tiempos, cómo manejar los tiempos, cómo jugar los partidos. Y el tipo tiene tanta banca que a veces, a veces, uno dice, ¿y si sale este y entra el otro, qué pasa? No pasa nada, sigue ganando. Le falta una estrella a tu camiseta. No. ¿No? ¿Cómo falta una? Mi campeón. ¿Lo ves? Dos estrellas. Esta es la de la Copa Libertadores. ¡Ah! América, ruso. La Copa América. Libertadores de América. Libertadores de América, sí, señor. Copa América. Lo que vos quieras. Tiene dos, tiene dos ganadas. La Libertadores es el lunes. ¿Cómo quiere la hace parte de la ruta? No sé quién. No sé quién gana. Es que mira, te voy a explicar. La Copa América, el Mundial y la Copa América. ¡Ah! Ya te entendí. Ya te entendí, pero te voy a explicar. Argentina tiene un título más que Uruguay de América. Y tiene tres títulos del mundo, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué bueno que vos me lo estás explicando a mí? En 2022. Te gustaría tener medio, Abus. ¿Verdad? La verdad, sí. La verdad, sí, caramba. Pero ya. Hoy no se queja el ruso de que hemos iniciado más tarde el show. Hoy no se queja el ruso, claro, porque es como culpa de su Argentina. Hoy no se queja. Que del desastre de la organización de la Copa América. Eso sí. Vamos a hablar un poco más adelante. Y vamos a hablar en serio. Primero, revisamos, profe, qué gusto saludarte. El gusto es mío, un placer. Yo pensé que no me ibas a saludar. Ceci, Ceci, pero... Te emocionaste con el ruso y dijiste... No, y con Claudia. Tiene dos estrellas el ruso. Es que te voy a decir algo. No, para, saludo a Claudia, saludo a Vero, a Claudia y también al ruso. Un saludo a toda la Unión Americana y al mundo. Merecido campeón de España, merecido campeón argentino. Correcto. Se acabó. Esto se gana. Sí, sí, Dios mío. Aquí hay un campeón del mundo, una campeona del mundo, un campeón del mundo. Y tú y yo, ¿para cuándo? Ay, tengo que esperar. Tú y yo, ¿para cuándo? Tengo que esperar muchísimo. Tú y yo, ¿para cuándo vamos a ganar algo? No, no, no. Ni soñando, Murray. ¿Qué pasó en Miami? Lo revisamos y sí tenemos que hablar de verdad y muy en serio de lo que ocurrió antes de que empezara el partido. La ventana. Que tuvo un retraso de una hora con 22 minutos porque, pues, la organización ha sido un auténtico desastre. ¡Qué magra! De eso no tienen culpa los futbolistas. Ahí cantaba, ¿quién, Vero? ¿Tú que eres joven? Karol G, Karol G, Karol G. Karol G, que no lo conocí a Jorge Murrieta, fue la que dio el himno para los colombianos, obviamente. Y, bueno, ya en el plano futbolístico iba a salir lastimado Lionel Messi en una imagen conmovedora, llorando en la banca. Y Colombia tuvo algunas llegadas. Sí, principalmente cuando Lerma estuvo en cancha. Ahí, me parece que ahí se lastima a Lionel. Ahí, eso es después de, ¿no? Siguió, siguió. Lo que pasa, a mí me parece que el partido cambia, ¿no? Cuando sacan a Lerma de la cancha. Hasta ahí era muy parejo el partido. Y ahí, me parece que Argentina creció en la mitad de la cancha, ¿no? Y después, por supuesto, aparece el cambio de Lautaro Martínez por Álvarez, por Julián Álvarez, ¿no? Y termina haciendo el gol de Argentina y le da el título, ¿no? Sí, se va, imagínate, ¿no? Para el equipo, tal vez sea la última Copa América del tipo. Y para que llegue de esa manera, yo creo que algo, ¿no? Algo fuerte está sintiendo en ese momento y pues que, lógicamente, lo conocemos. No quiere parar de jugar fútbol. De Polo, Chelso, Lautaro, Russo. Y así se gestaba el triunfo de Argentina. Sí, una muy buena jugada. Fíjate, fíjate lo que mencionabas, porque los Chelso y Martínez entraron. De cambio. De cambio, fíjate los cambios que tiene, en todo caso, Argentina. No había arrancado bien los Chelso. Cuando entró, Paredes la rompió en la mitad de la cancha. Suplente, titular, uno no sabe realmente dónde corresponde o cuándo corresponde que entren. Pero el técnico sí, que es lo más importante. Y los hace jugar como tienen que jugar realmente. A veces hay que defender, a veces hay que atacar. Y el equipo juega como tal. A mí, yo para destacar tendría, no a los que mencionaste, sino a De Polo. Me parece que De Polo es un tipo que no para de correr, no para de meter. Juega bien al fútbol, sabe dónde tocar. A veces uno dice, ¿hasta cuándo y hasta dónde? Y Di María, ¿no? Di María que aguantó todo lo que aguantó. Que se hizo responsable de la mitad de la cancha cuando salió Messi, porque tomó esa batuta y que realmente le hizo bien al equipo. Uno de afuera más todavía que tiene que entrar por la lesión del capitán es González. González la rompió el chico que entró a jugar sobre la banda izquierda porque el desahogo de Argentina cuando presionaba a Colombia era con él. Era pelotón y le ganaba todas por arriba. Y le permitía al equipo salir y asentarse bien en la mitad de la cancha. Un equipo que en realidad sabe jugar como tal, jugó como campeón. Yo igual te diría, ¿eh? Colombia sigue siendo la selección que mejor ha jugado al fútbol en esta Copa América. No tengo la menor duda. Hoy le faltó la experiencia y lo que tiene el temple para poder ganar el partido como lo tiene una selección como la Argentina. Pero no hay ninguna duda que Colombia se destacó en esta Copa América. Primera derrota de Lorenzo Vero en cuántos partidos? En 28 partidos. Desde que entra Néstor Lorenzo a esta selección no había tenido una derrota. Así que es admirable, es muy aplaudible lo que han venido haciéndolos de Colombia. Bien lo dice Rosito, yo creo que a nivel colectivo también jugaron excepcional. Pero ya en el momento de recambio, ya en el momento de tiempos extras, es donde se empieza a desinflar esta selección, donde obviamente no tiene la banca que tiene Argentina. Argentina tiene hombre por hombre, pero abismal, ¿no? Lo que es esta campeona. Saben jugar muy bien estos partidos. Y yo siempre lo he dicho, Di María, este mes y no este mes, este, quien quieras. Di María para mí es el esencial, fundamental, el que te nivela todo el partido. Y como dice Ruso, cuando Di María está bien, la selección está bien. Él es el que trae a todos bien. Le aplaudo muchísimo Di María. Y Messi, bueno, sabemos que esta no fue su Copa América porque la pasada sí goleó. Esta no lo fue, pero sabemos que también esta Argentina no depende de Messi. Y es lo bueno, ¿no?, de esta selección. Juega muy bien y lo supo ganar muy bien. ¿Quién, profe, ha sido el mejor futbolista argentino de esta Copa América desde tu punto de vista? No, no, capaz que vos me... Para mí, para mí es Rodrigo de Pol. A mí de Pol me gusta mucho. Y el otro que yo tengo que mencionar, porque el tipo es el que hace goles, es Lautaro Martínez. No me lo puedo creer. Es que no me lo puedo creer. No, no, pero es así. Créelo, créelo. Lautaro, para ti quiero pensar. Es que yo no me puedo creer nada. Mira, antes que nada quiero felicitar al ruso, a mi queridísimo ruso. Quiero felicitar a Juanjo Buscali, a compañeros argentinos de aquí, de Fox Deportes, a los que quiero con todo mi corazón. Y a todos mis amigos argentinos con los que he vivido parte de esta Copa América. Pero la verdad es la verdad. Y Argentina ha sufrido mucho en cada uno de los partidos desde que inició la fase de grupos ante Canadá. Ha sufrido mucho. Me estáis hablando de Rodrigo de Pol. Rodrigo de Pol en el día de hoy ha dejado muchísimo que desear en esta final desde mi punto de vista. Me parece que Lautaro ha sido un jugador completamente... Es un jugo frito que tiene en los ojos, por Dios. Déjame terminar que yo te he escuchado a ti, querido ruso. No, no, pero no puedes terminar diciendo, Rodrigo, el mejor de sí que no jugó bien, por el amor de Dios. ¿Qué miras? En la Liga Española, Rodrigo de Pol se le critica mucho en el Atlético de Madrid que ojalá... Escúchame, que yo te he escuchado y te he respetado. No te puedo escuchar. Llevamos diciendo en la Liga Española que ojalá Rodrigo de Pol fuese en el Atlético de Madrid lo que es en la selección. Pero a mí no me contéis y no me vendáis humo de que Rodrigo de Pol de esta final de Copa América es el mismo Rodrigo de Pol del Mundial de Qatar. No ha sido igual. No ha sido igual. El que os ha llevado hasta aquí han sido dos personas, dos hombres. El Dibu, el Dibu principalmente, y el segundo hombre, un tal Lautaro, al que Scaloni no ha decidido introducirlo al terreno de juego hasta el minuto 97. Reitero, Scaloni me ha hecho perder el tiempo porque he tenido que esperar al tiempo añadido y a que el partido se alargase. Llega a introducir ante a Lautaro y otra cosa estaremos hablando seguramente. Y más cuando inicia Leo Messi, que yo siempre digo que quiero a Leo Messi en mi equipo siempre, aunque esté cojo de las dos piernas, el mejor de la historia actual. Pero Argentina ha jugado con un hombre menos durante 65 minutos. ¿Qué ha hecho Leo Messi durante toda la Copa América? Explícamelo tú, ruso, porque yo no lo entiendo. Argentina ha ganado porque tiene muchísima calidad individual. Pero en cuanto a juego, a Colombia solo le ha faltado sentenciar porque durante más de 70 minutos os ha tenido metido en vuestro campo. Y habéis sufrido y habéis estado comiéndoos las uñas, porque lo sé, porque lo sé. Y porque el ego os cuesta reconocerlo. Pero es así, ríete, ríete, ríete. Es así, la verdad duele, la verdad duele. La verdad duele. Callo, me callo. Yo no sé cuánto tiempo te podés callar, pero realmente creo hoy, hoy me convenzo que no ve los partidos. Hoy estoy convencido que agarrás y empezás a hablar de Rodrigo de Pol. Gracias por faltarme el respeto. Comparándolo con lo que hace en el Atlético de Madrid. ¿Quién habla? Hablábamos de este partido y lo que jugó Rodrigo de Pol. Si vos no viste que Rodrigo de Pol la rompió, no, no viste el partido. Definitivamente no viste el partido. ¿Cuánta os salvó el vivo? ¿Cuánta os salvó el vivo? ¿Qué estás en la final de la Copa América? ¿Qué estás? Estamos hablando de hoy. ¿De qué me estás hablando? Anda, hombre, espérate, ruso, cámbiate la playera, por favor. Estás hablando de hoy, de hoy, y me decís que Rodrigo de Pol no jugó barro. Bueno, entonces no lo viste, no lo viste. Te estoy diciendo que la mayoría del partido os ha encerrado en vuestro campo, Colombia. La mayoría del partido os ha encerrado en vuestro campo, Colombia. Niégamelo, niégamelo, porque entonces el que no ha visto el partido ha sido tú, no yo. En el partido, en la segunda fecha de la liga española, Rodrigo de Pol no jugó bien. Ah, no me contestas, ¿no? En la segunda fecha. Rodrigo de Pol ha marcado el gol, ha marcado el gol, Rodrigo de Pol para ser campeón. Bueno, pero no puede jugar solo, Claudia, también. Tampoco puede jugar solo. Rodrigo de Pol ha parado tres o cuatro claras de Colombia. Tampoco puede jugar solo, Claudia, no juega solo. Rodrigo de Pol se ha llevado a la final a la Argentina. Ningún jugador juega solo. Ningún jugador juega solo. Claudia, yo me pregunto, yo me pregunto, ¿qué analizamos? ¿El partido de hoy o estamos hablando del pasado? No, estamos, estamos, incluso, estamos hablando del partido de hoy. Hoy, yo creo. Pero la señorita está hablando de algún partido. Del Atlético de Madrid. No tiene absolutamente nada que... No, mira, el ruso alias Rodrigo de Pol. Si te quieres ir por las líneas, es cosa tuya. Yo no voy por la tangente, yo voy clara. Pero mira que acabamos tres... No, 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 no. Mira que acabamos los tres... Mira, Murrieta, Murrieta dijo que de Pol fue el mejor. Yo digo que de Pol fue el mejor. El ruso dice que de Pol fue el mejor. Pero yo digo que de Pol hizo mucho bien, por supuesto, el partido de hoy. Andate del programa. No fue todo el partido de él, pero fue bueno el día de hoy. Hay que respetar el punto de vista. No sé qué partido, ¿con qué lo viste? Con un antifaz. Me río por no llorar. No sé qué partido con un antifaz. Si hay un tipo... Pero esto no es cuestión de hacer... Esto no es cuestión de hacer discusión por hacer discusión o amarillismo. A ver, esto es muy simple. Cualquiera que pueda analizar el partido te puede distinguir los futbolistas que anduvieron bien y los que no anduvieron bien. Claro. Y tuvo una muy buena copa. Este chico no anduvo bien. Este chico la rompió. Oye, Ruso, y tuvo un muy buen torneo Rodrigo de Pol. Yo me quedé con la idea de aquel Rodrigo de Pol errático. ¿Se acuerdan del partido contra México en el Mundial de Qatar? Fue el último mal partido que le vi a Rodrigo de Pol. De ahí para acá, el tipo es indispensable. Con Argentina y con el Atlético de Madrid, Claudia. Vistiendo la camiseta para... Ahora te voy a decir, punto clave del partido. Punto clave. No, Néstor Lorenzo saca alarma. ¿Vos hubieras sacado alarma del partido hoy, Ruso, si vos sos técnico de Colombia? No, en serio. Pará, pará, pará. Decime en serio. Bueno, yo digo, lo que pienso con respecto a los técnicos que trabajan con los futbolistas, si vos lo sabés mejor que yo, es decir, o sea, está toda la semana con ellos. Posiblemente lo vio cansado, posiblemente lo vio desgastado. Vaya uno a saber la seña que le hizo, si le dijo sacame o no. A ver, por supuesto que coincido con vos, hablámoslo hace, digo, hace un par de días cuando jugaron el partido, dijimos, Lerma es un fenómeno. Pero el hijo es el mejor. Pero posiblemente, posiblemente, o estaba cansado o buscó algo distinto dentro de la cancha. ¿Vos te diste cuenta que el tipo saca a Lerma y pierde el partido? ¿Te diste cuenta de eso? No, yo creo que el partido lo gana Argentina por el concepto que tiene su técnico. Bueno, puede ser. Los cambios, los cambios que son, por lo general, son cambios de hombre por hombre, pero con una capacidad. Los que entran y los que salen, que vos decís, digo, tenés un recambio impresionante y es generacional también. Y estos tipos terminan rindiendo lo que rinden y de repente, por un tema de experiencia, de saber manejar este tipo de partidos, termina ganando Argentina. No, y que también... Para mí es simple. Y si con algo juega Colombia, también es muchísimo con el físico, muchísimo con la velocidad. Yo sí vi a un Colombia ya hacia el... Yo diría que a finales del segundo tiempo, ya desinflándose, ya iban bajando el acelerador. Y ahí fue donde yo creo, Ceci, que fue haciendo estos cambios, aunque no quisiéramos que el hermano estrellaza de este equipo saliera... Pero te digo una cosa, te digo una cosa, pero... Pero te voy a agregar a esto que decís vos, si coincido, tuvo un día menos de descanso. Y posiblemente influyó en el ala. Puede ser. Claro, claro. Ahora, pero, pero, pero a ver, te digo, hoy le falta el lateral derecho que para mí es de lo mejor que tiene. Muñoz, sí, claro. De lo mejor. Claro que fue la baja de decirle. Le hizo un montón de falta. Hoy, Mojica, por ejemplo, que es un fantástico lateral izquierdo, ¿no? Hizo un gran partido. Pero este tipo en la mitad de la cancha, ¿qué te da? Consistencia, te da la pausa, el tipo va y te muerde, tiene muy buen juego aéreo, defensivo y ofensivo, ¿me entendés? Hoy, hoy, por ejemplo, James Rodríguez, ¿pesó en el partido? No, ni tampoco, ni tampoco Díaz. Ni tampoco Díaz. Ni tampoco Díaz. Entonces, si estos dos futbolistas desaparecen, pierden mucho, pierden el 50% de su funcionamiento Colombia. Vimos el mismo partido. Porque estos dos que acabas de mencionar, no anduvieron, pero otra vez, le doy crédito al trabajo que hizo la selección argentina sabiendo que por ahí, por ahí, empezó Luis jugando por izquierda. Y se fue a jugar por derecha porque por izquierda no encontraba cómo desnivelar. Y James tuvo que venir demasiado hacia el medio porque tampoco pesó, salvo en los córneres y en los tiros libres, que es un tipo que le pega sensacional a la pelota. Pero no pesó ni en esas, ni en esas pudieron, digo, llevaban cinco goles de cabeza. Y no pudieron concretar por más de que estuvieron peligrosos. Pero prácticamente los borraron y por eso el técnico decía cambiar. Cuando lo pone a Juanfer, Juanfer fue desequilibrante al máximo. Hace un par de jugadas que podían haber llegado a secuencia de gol sobre Dibu. Decir que no se terminaron concretando. Pero el cambio entrando Juanfer en Quintero me parece que también fue un acierto en este caso de Néstor Lorenzo. Pero, Ruso, por favor. Porque entonces yo vengo de Marte, de otro planeta y yo no entiendo absolutamente nada. Seguramente. No, 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 seguramente no, que estoy ahora mismo seria. No te voy a negar lo que decís. No estoy ahora mismo en vuestra chamba, no. Ruso, te voy a preguntar seriamente. No te voy a negar lo que vos decís sobre vos mismo. No, que no, que no. Ruso, escúchame. ¿Tú de verdad no has sufrido con Argentina en este partido? Espera. No. ¿Tú de verdad no esperabas que Escalón y realizase ante los cambios? No. ¿Tú de verdad no crees que el Dibu ha sido el hombre clave con algunas paradas y que Colombia ha tenido la mala fortuna de no introducir la pelotita dentro del arco? Que ha dado algunas, algunas, dos. En el palo. ¿Tú de verdad crees que Argentina ha ganado siendo muy superior? ¿De verdad? Bueno, te voy a responder y creo que no contaste las llegadas de Argentina. Messi, que la termina sacando el arquero. La segunda D, la segunda que termina agarrando de Enzo. El disparo de González. El cabezazo de González que pasa y que no la termina metiendo Julián. No las viste. La que agarra a Camilo en la raya. La que agarra a Camilo en la raya. Abajo. Bueno, por eso digo. O sea, me mencionas dos contra cuatro que te mencioné de Argentina ya. Fue un partido muy parejo, Claudia. Fue un partido muy parejo. Mira, mira. Con ligeramente más... Vais todos, Cecilio, Murrieta y Verónica. Vais todos a lo que diga el ruso Breilovsky. No, no, no. 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 No, porque para mí... No, porque para mí Colombia fue superior en el primer tiempo. Todas las llegadas fueron de Colombia. A ellos sí le aplaudo Colombia todo. Hasta que se tuvo que desinflar porque se tuvo que desinflar. Y ya lo demás es Argentina. Pero no todo lo que diga el ruso tiene que ser el programa. Mira, lo que pasa es que vos... Yo te voy a decir una cosa. No es lo que digo yo. No es lo que digo porque empezó hablando Cecilio y coincidí. Empezó hablando Murrieta. Empezaste hablando y después seguí hablando cuando me preguntaron. Pero para, para. Y coincidimos todos que esta chica que era para nos encontrar... Para, 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 para. Termino, termino. Remato, 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 remato. No vas a lograr desunir a este grupo, Claudia. Remato, 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 remato. Viste el fútbol con dos huevos fritos en los ojos. Hoy. No, no, no. Te hablo... Mira que vos ves bien el fútbol, eh. No. Pero hoy con dos huevos fritos. Claudia lo ves muy bien. Y para que, para que la gente no lo tome a mal. ¿Cómo se nota que sois americanistas? ¿Cómo se nota? Quiero dejar en claro... Ya mete a la América. El matador. Sí, sí, sí. Antes de que pasemos a otra cosa, quiero dejar en claro que España fue un equipazo y que ganó. Quiero... Ya vamos a hablar de eso seguramente, pero para que la gente no crea que porque esta señorita se pone a hablar estas cosas que Tina, que no lo vio el partido, yo voy a hablar más de España. Mira cómo me afecta, Ruso, lo que me dice. No, no, no. ¿Sabes por qué? No lo digo por vos, lo digo por la gente. ¿Sabes por qué? Porque estuve en el Mundial de Qatar presente, porque he estado siguiendo toda la Copa América, porque he estado siguiendo todo lo que ha hecho Argentina, porque he estado siguiendo todo lo que ha hecho en todas las elecciones, tanto de Comemol como de CONCACAF, porque estoy siguiendo absolutamente todo lo que ha sucedido en Eurocopa en Europa, porque estoy siguiendo las confederaciones de Asia. ¿A qué hora duermes? Estoy siguiendo las confederaciones de América. ¿A qué hora duermes, Clau? Y si tú me dices, Ruso, que la campeona de lucha argentina ha ganado caminando esta Copa América, mientes, porque no habéis ganado caminando, lo siento. ¿Quién dijo caminando? Vamos a lo siento, soberbia americanista. No estas palabras que nadie dijo, nadie mencionó. Anda, hombre. No sabes cómo encajarse del tema y metes palabras que nadie mencionó, nadie dijo caminando. Y yo creo, por lo que acabo de entender, que sos la única en el mundo que vio todos los partidos. Nadie lo vio, solamente vos, pero de espalda. Pues trabaja mi problema. Oye, Claudia, me impresiona tu capacidad para mantenerte despierta, porque ver tantas cosas y no duermes. ¿Sabes el qué? Que lo sabes Murrieta. Que lo sabes Murrieta. Que lo sabes Tecilio. O sea, me da igual. Es que me da igual, la verdad. Bueno, pero no te parece que no estés enojada, Claudia. No, no estoy enojada. Ganó España y ganó bien. Es que mentís a la gente. Mentís a la gente. ¿Por qué? ¿Quién le miente a la gente? Y Argentina no ha sido infinitamente superior a Colombia. ¿Pero quién dijo eso? A Colombia le ha faltado experiencia y productos de gallina para ganar esta final. Acabo de decir que es un partido súper parejo. La mejor selección de Copa América ha sido Colombia y Argentina. Sí, pero Argentina es la campeona de la Copa América. Yo le amo a Leo Messi, no ha merecido ganar este título. Ya que mencionaste a Leo Messi, vamos a hablar de él y de Ángel Di María después de la pausa. Se lo merecen. Volvemos. Felicidades, Ruso. Gracias, gracias. Finales de Copa América que ha jugado Leo Messi en 2007 contra Brasil, en 2021 también contra Brasil, contra Chile en el 2015, ahora contra Colombia y contra Chile en 2016. Ganó la última, mejor dicho la penúltima y la última. Y ya me cayó el 20, sí es tricampeón Argentina. Sí es tricampeón Argentina, correcto. Le falta a Argentina, digo, a España el triplete para que Claudia se ponga de buen humor. ¿Qué triplete? ¿Qué triplete? Pues ganar el Mundial. Pero sí, España ganó Eurocopa Mundial, Eurocopa antes de que Argentina ganase Copa América Mundial y Copa América. ¿Qué me cuentas, Murrieta? Pero hoy, hoy no es Argentina. Hoy no es Argentina. Hoy. Dice que ganes otra vez. Que lo hagas otra vez, pues. No entiendo nada. ¿Qué carrera ruso tan brillante la de Ángel Di María? Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y el tipo le tocó sufrir. Lo escuchaba terminando el partido, sus declaraciones. Y habla también cómo juega el chico. Porque mencionaba el tiempo que le tocó sufrir. Lo mal que le pasaron esos jugadores. Y lo que le tocó, estar dentro de lo mismo. No podía haber jugado aquella final que se jugó en Brasil. Y el tipo siempre estuvo. El tipo siempre rindió. Y es un convencido de lo que quiere llegar a hacer o lo que va a hacer. Porque había decidido que iba a dejar de jugar en esta Copa. Le siguieron preguntando. Constantemente lo asedian con ese tema. Yo creo que su personalidad va a terminar logrando cumplir con lo que él había deseado. Jugar la última final. El técnico lo hubiese dejado prácticamente si el partido lo ameritaba hasta terminarlo. Y lo sacó más que nada para que lo aplaudan y para meter a Otamendi. Porque estaba jugando con dos centros lanteros Colombia. Y había que agarrar y poner a alguien más para hacer una línea de tres. Pero definitivamente lo dimaría en la selección. Apareciendo siempre. Que le tocó jugar finales como figura en las mismas. El tipo siempre lo dio todo por la camiseta. Me parece que hay que rendirle un tributo muy grande. Porque se va uno de los grandes de la selección argentina. Estamos completamente de acuerdo. Uno de los mejores futbolistas argentinos de la última época. Pero sin duda. Y Messi, sin tener quizá muchas luces en este torneo. Sin haber aparecido tanto. Pues sigue siendo un referente de Argentina. Un tipo que lo ha ganado todo. Que no tenía que demostrar absolutamente nada. Y que hoy sale. Hoy sale. Tristemente por una lesión. Terminó con el tobillo de este tamaño. Y yo nunca había visto a Messi. Llorar así. Llorar de esta manera. Me conmovió. De verdad me conmovió. Correcto. Y como dices tú. Aún así que a lo mejor no fue el goleador que ha llegado a ser en esa Copa de 2021. En la de 2016 también metió cinco goles. Pero creo que su presencia, su figura, su imagen, su compañerismo. El ejemplo en sí que es Messi. Creo que es el que une a todos. Aún así su presencia. Los jugadores juegan bien. Que lógicamente lo acabo de decir. La selección no es Messi. Pero aún así que no sea tan participativo en esta Copa América. Yo creo que gracias a él son muchísimas cosas. Pero además de eso me parece a mí que el tipo carga con la responsabilidad de este equipo. Desde aquella Copa América, ¿te acordás? De Estados Unidos, la anterior a esta. Sí, sí, sí. El tipo se puso la mochila encima y carga con este equipo. Ojo. Capaz que hoy la... A ver. La edad te pasa factura. Claro. La verdad. Eso es verdad. No podemos decirlo. No sé si. Los partidos que los hacen jugar en el año. No, claro. La cantidad de partidos. Impresionante. Pero digo, la edad pasa. Y el tipo hoy está batallando con el tema de las lesiones. Hoy le da... En el tobillo, con el tobillo de este tamaño. Digo, pero ¿cuántos partidos ha jugado cuando decíamos nosotros que el tipo no iba a aguantar? Y mira dónde está. Otra vez campeón. Sácalo. Pero llegó Claudia a Miami y le cargaron, me parece, demasiado la mano a Messi con su equipo, con el Inter. Creo que son demasiados los partidos que ha jugado Messi desde que llegó a Estados Unidos. ¿Coincides o no coincides? No, porque lo que sucedió con Leo Messi cuando llegó al Inter Miami es que no había realizado una pretemporada. Y las personas, los jugadores, ya y más aún con esta edad, necesitan una pretemporada, pero no típica, sino una pretemporada muy programada de cara a lo que tiene que trabajar, a lo que no. Y sobre todo, cómo trabajar, sobre todo para la sobrecarga muscular. Totalmente de acuerdo. Todo el tipo de prevenir lesiones que pueden llegar a suceder por la trayectoria que tienen detrás. Entonces, Leo Messi, el problema que tuvo cuando llegó al Inter Miami es que se vino esa competencia entre los clubes de la MLS y los clubes de la Liga MX. Lo quiso jugar absolutamente todo porque como gran profesional que es y el mejor del mundo actualmente, desde mi punto de vista, quiso exprimir al máximo. El Tata no supo tampoco gestionarlo, se exprimió y a partir de ahí comenzó a tener muchísimas molestias. Creo que no le dosificaron el trabajo adecuadamente. A eso justamente iba. Es que a esa edad los microciclos son diferentes. Claro, efectivamente. Tú tienes que trabajar con estos jugadores después de los 33 años de otra manera. 32, 33, 34, 35, 30, trabajas de otra manera. No puedes ponerlos a trabajar de la misma manera que trabaja el grupo que tiene jugadores de 23, 24 años. No es así. La recuperación es diferente. El problema es decir, y te pregunto porque lo sabes mejor que nadie, igual que el ruso. El problema es que el técnico, ya sea Scaloni, ya sea el Tata, ya sea quien sea, no sepa decirle a Leo Messi que lo va a querer jugar absolutamente todo. No decirle a Leo Messi por ser Leo Messi es, a ver, estrella, crack, papá del fútbol, te quiero tener en todos los partidos, pero necesitamos una programación de cara a la recuperación postpartido. Estos minutos tienes que jugar, esta es tu preparación física. O sea, el tema es del técnico que no sepa cómo gestionar a Leo Messi. Y más ahora que viste que el cuerpo técnico es el técnico, el preparador físico, el auxiliar, y después hay como 400 a la vuelta que son los que recuperan a los jugadores. Digo, no, porque hay un cuerpo técnico, no son tres o cuatro, son como 30 los que están ahí a la vuelta. Pero estábamos hablando, Murrieta, estábamos hablando, y esto es muy bonito, y me gustaría que el ruso, que lo sabe, vaya, lo sabe mejor que nadie también, le pregunto, porque no sé si será así al 100%, pero ya que estamos hablando de Edi María y nos hemos desviado por Leo Messi, la historia de Edi María, cuando no lo quería absolutamente nadie, y ruso, te pido por favor que me corrija si me equivoco, por él apostó Maradona. Cuando llegó Maradona a la selección, Maradona dijo, si yo estoy aquí, a Edi María no lo pisa nadie, nadie. Edi María está aquí conmigo. Y en ese momento, a Edi María no lo quería ni Dios, por problemas, bueno, hay otra historia por detrás. Pero lo que me quiero referir, que gracias a Maradona, estamos viendo al Edi María que estamos viendo, y Edi María ha tenido las oportunidades que está teniendo. Ruso, por favor, corrígeme si me equivoco. No conozco la historia de adentro, pero Edi María jugaba ya antes en la selección, antes previo a Diego, y Diego, que para descanse, por supuesto que habló con él y habló con la gente, y dijo, yo lo necesito a Edi María que esté en el equipo, sí, eso no hay ninguna duda. Pero anterior, anterior, ya jugaba. Jugó y lo sentenciaron. Jugó y lo sentenciaron. Por la historia que yo sé. Pero, 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 en la Argentina, en la Argentina sentenciamos a los futbolistas, y es así, porque todos nos creemos técnicos hasta el taxista, los que no ganan. Es tan simple como eso. Cuando ganás, son todos bárbaros. Cuando no ganás, no sirve. No se lo es para nada. Sea el que sea, sea el que sea, así somos en la Argentina. O ganamos o perdemos. Gracias a Dios, la mayoría de las veces ganamos. Para rematar el tema e ir a la pausa, Ángel Di María jugó 144 partidos a un altísimo nivel con la selección de Argentina. A ver si me dejan terminar de hablar. España, al volver campeona del mundo. Digo, de... ¿Del mundo? De Europa. ¡Ah, campeona de Europa! ¡Ah, campeona! ¡Era campeona! ¡Era campeona de Europa, Claudia! ¡Volvemos! En Alemania, con una organización impecable, de una sola mácula. Fantástica. Fantástica. Porque vamos a platicar más adelante. Ah, no, claro. Hay un tema que no podemos mirar de esos labios, lo que pasó antes de la final de la Copa América. Pero hay que ver cómo juega la selección de España. Correcto. Atacó mucho por el sector izquierdo, me parece a mí. Y si no, vi el partido con un antifaz. Tiene muy buenos jugadores. La verdad, un equipo que tiene a Fabián Ruiz y a Rodri en la mitad de la caja. Fabián Ruiz es de los que se habla poco y genera mucho. Lo que gasta y desgasta Morata a los defensores es impresionante. Te lo decía, Ceci, antes de entrar al programa. Sí. Qué delantero, qué nueve. Mamita querida. Uno de esos que no luce tanto, pero el tipo, el tipo choca, el tipo juega de poste. Y hablamos de la mitad de cancha para arriba, pero después Lenormand y Laporte y los laterales. A mí me encantan los dos. Es decir, Lenormand y Laporte son un dolor de ojos como centrales para una selección como la de España. O sea, no nos engañemos, que están aquí por rebote, que me encanta el equipazo que tiene España, pero los centrales es lo más flojito que tiene a día de hoy la selección. Pero cumplieron muy bien, cumplieron, cumplieron, cumplieron por el despliegue vertical que ha propuesto en esta Eurocopa España. Le estás poniendo peros a una selección que ganó sus siete partidos. No, no, que yo no le estoy poniendo peros, yo no le estoy poniendo peros. Esto es un golazo, ¿eh? Me encanta, esto es un golazo. Golazo. Pero fantástico gol. Completamente de Palmer, que acababa de ingresar en el terreno de juego. Acababa de entrar, por cierto. A asistencia de Bellingham. Y el primer gol también me parece espectacular por parte de este niño, una conducción por dentro. Y ve que llega en carrera Nico Williams para que sentencie a Nico Williams. Y este segundo tanto también me parece espectacular de un Noyar Zabal que acababa de entrar en el terreno de juego en suplencia del propio Morata. Es decir, que Rodri también, del que se habla mucho, Rodri tuvo que salir del terreno de juego en el entretiempo. Y en su lugar estuvo Zubimendi y tampoco se notó la ausencia de Rodri. A lo cual me encanta y para mí, Russo Brelovsky, aunque te quiera con todo mi corazón, si hoy se enfrenta España y Argentina, tengo clarísimamente quién sale vencedora. Argentina. Bueno, para que nos dejen hablar a los demás, esta selección de España juega muy bien al fútbol. Tenemos tiempo para presumir más España. Tenemos tiempo para presumir España porque a mí me extraña que Claudia diga que no le gustan los centrales de la selección española cuando han cumplido de manera fantástica con la Eurocopa y cuando su equipo ganó. Pero que cumplan no significa que me gusten. Exacto. O sea, un equipo que se defiende mal podría haber perdido uno de los partidos que jugó. Gustos diferentes, yo creo. Pero al final ese Luis de la Fuentes para aplaudirse porque, al menos a mí, me llegó a recordar con este sello que le viene dando a la roja de aquella generación dorada cuando España ganaba todo, cuando ganó el Mundial, por supuesto, Sudáfrica. En aquellos tiempos... ¿Te recuerda del bosque? A la personalidad del bosque. Sí, correcto. Y a sus jugadores, ¿no? Que para mí, con esta combinación de jóvenes y también con otros ya que llevan años con la roja, lo está haciendo excepcional. Y que vamos a escuchar... Un tipo sobrio, ¿eh? Sí. Un tipo pensante, un muy buen técnico de fútbol. Y no hablamos de los laterales, tanto de Carabajal como Curella, mamita querida. Curella. Extraordinario, extraordinario. Vaya. Escuchamos al técnico de España. Fundamentalmente estoy muy contento, estoy feliz, de verdad, por esa ilusión que hemos generado. Primero por los jugadores, evidentemente, por todo el cuerpo técnico, por toda la gente que hemos formado, esta familia que estabas apuntando, que estamos ahora trabajando junto a ellos. Y estoy contento y feliz por mi país, por España, por la ilusión que hemos generado y espero que también sientan el mismo orgullo hacia esta relación de futbolistas que pueden hacer historia y tienen un recorrido todavía muy largo. Bueno, pues para subirnos al barco de las veletas, ¿o cómo les dices, Claudia? Al Club del Veletismo. Vamos a ir a una pausa. No, no, Real Federación Internacional del Veletismo. Eso es esto. Eso, eso, perfecto. Bueno, eso que somos todos nosotros, que dice Claudia García, esos miembros del club, de este prestigioso club, vamos a hablar de la Minyamal y de Nico Williams. Sí, porque nos subimos al Club del Veletismo. Arriba España, arriba Argentina, arriba Europa, arriba América. Y ole. Pausa. Y ole. Ya regresamos. Dije arriba América, no arriba el América. No, arriba el América. Arriba América. Lo escuchaste bien, Ruso. Pausa. ¿Lo escuchaste o no? Arriba el América. Es un año increíble que nunca va a olvidar de mi carrera. Al final, todos los futbolistas sueñan con este momento. He luchado mucho por estar aquí. Mi familia también ha luchado mucho por estos momentos y vivirlos conmigo. Y bueno, la verdad es que va para todos ellos que han confiado en mí, que han creído en mí desde el primer momento y darle la gracia a todo el mundo. Hemos sufrido como animales, hemos sabido llevar el partido donde nosotros lo queríamos llevar y bueno, la verdad es que muy contentos y muy felices. Va a tocar volver mañana a España, poder vivir junto a la afición y ese cariño que nos han dado siempre. Y bueno, la verdad es que muchas ganas de volver y ver lo que hemos hecho porque yo creo que hemos hecho historia. La historia de Nico Russo la conocemos todos, conocemos cómo llegaron sus padres a España, al País Vasco. Su origen es una historia increíble. 22 años, 7 partidos jugados, 3 goles, una asistencia, 586 minutos jugados en esta Eurocopa. ¿Qué jugador tiene España en Nico Williams, Russo? 22 años, Murrieta. Y en México a los 22, 23 decimos no, son muy jóvenes para todos ellos, tirarlos al vuelo. Por el amor de Dios, por el amor de Dios. El futbolista, bueno, los futbolistas no deberían tener edad para jugar al fútbol, o sea, la edad que sea, porque del otro lado tenías a uno que tenía 16 cuando empezó y terminó con 17, que también juega bárbaro. Y si te vas a recorrer Sudamérica vas a ver exactamente lo mismo. Un jugadorazo este chico. Yo no sé si, bueno, en el caso del sí, si hay que pasar muchas penas para llegar a destacarte. Yo creo mucho en el talento y en los formadores, y acá en España forman muy buenos futbolistas, se ve constantemente, puede ser que algún año o un mundial nos hayan destacado, pero la calidad que tiene el fútbol español es innegable. La fábrica, la fábrica, la fábrica. Y acá llevaron a una selección joven, a la Copa América. El arquero tenía 33 años. Por eso, 33 años. Bueno, y por el otro lado te llevan jovencitos y te dicen que va a haber un recambio y lo dejan en el banco y no juegan ni un minuto. Exacto. No jugaron ni un minuto, eh. Ojo, ojo. Vamos a escuchar a Yamal. Ah, tenemos, 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 tenemos numeritos, numeritos de este otro fenómeno, Clau. Lamín, Yamal, igual, siete partidos jugados, un gol, que qué pedazo de gol. Qué gol. Cuatro asistencias. Qué pedazo de jugador. Y qué pedazo de jugador. Madre mía. Tenía 16 años cuando empezó el torneo. Claudia, ¿cómo le hacen ustedes? ¿Cómo le hacen ustedes? No, en el día de ayer cumplió 17. Correcto. Yo creo que hace un par de días, Carvajal, antes en esta previa, ¿no?, de la final de la Eurocopa, hablaba con algunos periodistas, ¿no? Y nos comunicaba, yo creo que la clave de la explosión o de cómo están actuando estos niños, tanto Lamín, Yamal, con 17, como Nico William, es que no son conscientes de lo que están generando. No lo estoy diciendo yo, lo estaba diciendo Dani Carvajal textualmente, hablando con los periodistas, una charla que se ha hecho pública y que cualquiera puede entrar en internet y ahí la tiene. Y yo estoy completamente de acuerdo porque cuando eres joven disfrutas, vives el momento, lo intentas exprimir al máximo, pero no eres consciente de la responsabilidad que supone lo que estás haciendo. No eres consciente que tienes a un país detrás alentándote y esperando a que levantes el título y seas o el que ejecute el gol y sentencie o el que dé el pase y la asistencia para que tu compañero sea el que anote el gol. Entonces, yo creo que con las palabras de Dani Carvajal se explica absolutamente todo, fuera parte de una calidad que tienen individual que es completamente... Todavía ni siquiera se han terminado de formar físicamente ni mentalmente, desde luego. Y ya están jugando al más alto nivel. Tenemos que hacer la pausa, Cecil, perdóname, y vamos a regresar para platicar del desastre que fue lo que ocurrió antes de la final de la Copa América. Volvemos. Y tenemos que hablar también, Vero, de lo que ocurrió antes de la final. Se postergó el inicio por aproximadamente una hora, 22 minutos. A mí me parece increíble que en el país más seguro del mundo, claro, el torneo lo organiza con Mebol, ¿no? Pero, pues el torneo se jugó en Estados Unidos y que les pase esto me parece realmente increíble. Y no es la primera vez. No es la primera vez, había pasado con Uruguay, ¿no? En el partido anterior, había pasado con Uruguay. Increíble, aparte de la seguridad que ahorita hablamos de ello, también lo que venía pasado anteriormente, ¿se acuerdan de lo de Scaloni y lo de Bielsa que también salieron a decir que las canchas y todos esos paneles que ponen encima de este campo artificial que es donde se usa en general el fútbol americano, donde sucedieron algunos de los estadios, pero bueno, lo de la seguridad es una pena, es lamentable porque se sabe perfectamente lo masivo que va a ser un evento de este tipo y yo no sé por qué, por ejemplo, en la NFL, que es un estadio de la NFL, no hubiera dejado ni siquiera suceder el partido por todo esto. Me parece a mí, Ruso, no sé qué opines, que no pensaron los estadounidenses que esto pudiera ocurrir porque no están acostumbrados a este tipo de aficiones como la argentina y la colombiana. Somos latinos, somos más calientes, entendemos el deporte lamentablemente en ocasiones de otra manera y yo creo que pensaron los organizadores que no iba a suceder esto, que esto no podía suceder y se les salió de las manos. Matador, yo creo que hubo un choque en la preparación y en la organización. Seguramente Conmebol, siendo la responsable, habrá pedido manejarlo como lo manejan cuando se juega Copa América en Sudamérica. Y la gente de Estados Unidos habrá dicho, nosotros nos encargamos de la organización, nosotros sabemos cómo se maneja esto. Criticar hoy por hoy a uno o al otro, a mí en lo personal me parece injusto porque creo que los dos tuvieron mucho que ver en esta desorganización. Uno por no imponerse a las normas, conociendo, como bien decís, como somos los latinos y el otro por no acceder a que, o permitir, que ellos lo organizen de cierta manera porque en Sudamérica hay tres pasos para llegar a la cancha y te revisan los tres. Acá el día de hoy ha entrado, por eso los disturbios, gente a la cancha sin boletos y eso fue lo que frenó y obligó, creo yo, de buena manera, a los responsables a cerrar las puertas para ver que no se sigue armando todo lo que se había armado porque iba a haber un sobrecupo. Por eso digo, tienen que tomar cartas en el asunto, tienen que entender porque esto ya ha pasado y se viene el Mundial. Y tiene que ser perfecto y ahí ya se va a meter FIFA de por medio. Yo creo que van a analizar mucho este tema, pero fue un tema de no poder hablar o no poder negociar o no ponerse de acuerdo quién iba a ser el responsable. De acuerdo contigo, culpas compartidas con Mebol y el Estado de Florida. Vamos a la pausa, regresamos. Alan Cervantes es el nuevo refuerzo del equipo de la América, 26 años de edad, 158 partidos jugados, un gol, tres asistencias y una buena cantidad de minutos. Esto fue obviamente con el equipo de Santos. Claudia, muchas gracias, felicidades por el título. Gracias, abrazo fuerte. Viral Fútbol, Viral Fútbol, Ruso. Enhorabuena, descansa. Ay, gracias a todos. Profe, muchas gracias. Gracias, amigo. Suerte, Jorge. Muchas gracias. Quédense con el caballero Erick Fischer y Edgar Jiménez en Todos Sports. Hasta la próxima.